¿Cómo dicen? Hola, tengo que resaludar a los muchachos de Tropic Música 2, Aguaray Un saludo grande a los muchachos del grupo, estamos acá con los muchachos haciendo la prueba Así que bueno loco, le mandamos un saludo al amigo Pari, Aguaray Un saludo grande a los muchachos del grupo Uuuuh, que me hizo tanto mal Tomo para olvidar, tomo para olvidar, tomo para olvidar A esa mujer que me hizo tanto mal Uuuuh, cumbia Uuuuh, cumbia Otra vez Uuuuh, man, lo Sigo pensando en ti Yo no te lo puedo negar Mi amor murió Y solo te vengo a pedir Que olvide ya lo pasado Que no me hagas sufrir más Lo nuestro ya ha terminado Por ser tú tan presumida Que olvide ya lo pasado Que no me hagas sufrir más Lo nuestro ya ha terminado Por ser tú tan presumida 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 Deja de rogar mi amor Te invocaste con mi corazón Presumida No, no, no tendrás perdón Mientras te invoca su vida Presumida Mientras te invoc Axiii Deja de rogar mi amor ¡Gracias!